Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKKD hermanitos, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos, video curioso, video interesante respecto de las nuevas mascotas chicos Que salieron de PKKD y es que mucha gente se está preguntando Feli, ¿saldrán más mascotas voladoras aparte de las que ya salieron en esta actualización? ¡Ojo! Y es que sí, esa pregunta se la han hecho a PKKD y PKKD ha contestado Así que hermanitos, en este momento vamos a ver la respuesta de esa pregunta Así que chicos, dicho esto, vamos por la respuesta Chicos, mirad la pregunta que le han hecho a PKKD que es la siguiente ¿Saldrán más pets voladores? Bueno, aquí habrá escrito mal En el futuro y han contestado Sí, muchas especies seguirán llegando a nuestro universo Así que hermanitos, se vienen nuevas mascotas para el futuro en PKKD, voladoras en este caso Así que, no sé, para la gente que se piensa que solo saldrán esas mascotas voladoras y ya No chicos, se vienen más mascotas voladoras en PKKD en un futuro Para tenerlo en cuenta chicos Ya que, bueno, no sé, es una noticia la cual pues puede alegrar bastante la verdad Así que hermanitos, dicho esto Vamos al maravilloso mundo de PKKD Chicos, estamos de regreso Y sí, es una total locura lo que acaba de pasar No sé, estoy impactado realmente Porque es muy épico Ojo con lo que voy a hacer chicos Ojito con lo que voy a hacer ahora Bueno, del todo, del todo No me ha salido, pero bueno A ver si está buena A ver si me sale el truco Saltito aquí Vale, y aquí Hacemos esto Y hacemos esto Madre mía, ahora Me ha salido, me ha salido Pero no alcancé a llegar al otro lado Jaja Pero me ha salido más o menos chicos Ahora Salta Casi, casi Y ¿Habéis visto como me he quedado bugged? What? Me he quedado bugged como por un milisegundo ¿Habéis visto? Yo estoy alucinando Yo estoy alucinando Así que nada hermanitos No sé que opináis al respecto De que estarán llegando Más y más mascotas A PXD No sé Bastante curioso Bastante interesante La verdad Ahora sí llegó Ahí estamos Así que bueno chicos Dejad sus opiniones Y en los comentarios Por cierto Este camino Nos lleva al pet shop Sí Ahí está Lo quería comprobar Efectivamente Feli No te va a llevar A Júpiter Central Te imaginas ¿Qué es esta persona? ¿Alguien me explica Por qué esta persona Está caminando tan lento? No entiendo nada chicos O sea es que Es imposible Que alguien camine así Mirad Es como si yo hiciera esto Pero en el mismo sitio Que es imposible Pero 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 Porque yo siempre me encuentro Algo extraño chicos No hay un día normal En el cual yo diga Buah pues mira Ha sido un día normal En PXD No me he encontrado Nada raro Que sí Y ha desaparecido De repente Así es mi suerte chicos Así es mi suerte La verdad O sea Es lo que hay hermanitos Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito Al canal Importantísimo chicos Suscribiros Y activar la campanita Ya que de esa forma Youtube Podrán notificar Cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras en dejar Suben like Así que hermanitos Dicho lo dicho Vamos al desfile de mascotas ¿Por qué Feli? Porque hace muchísimo Que no jugamos uno Y me hace ilusión jugar uno Con las nuevas mascotas Que seguro están ¿Eh? Segurísimo Que ya han metido las nuevas mascotas Y puede estar muy épico Puede estar bastante Espejado chicos Vale Cinco segundillos Y vamos al lío Tranquilos Cerdito Que luego te llevo a bañar Ojo Conejo bebé Conejo bebé chicos Se viene Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Yo creo que quince A ver si guñamos Vámonos GG Hay flow chicos O sea Hay mínimo de control Y de respeto Me gusta A ver Siguiente rondita Pika Kids De sorprenderme Por favor Ojo se viene Ojito ¿Cuántos ves? Vale Este es un perrillo De los raros Bebé Así que Nada chicos A ver si podemos Guinear Vale Que realmente No se porque Tiene Esa forma Tan rara Uy 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 O sea Me refiero que No es el típico perro Que tú dices Buah Que perro tan normal Es un perro un poco raro La verdad Un perro combinado Con una rata Vale Ojito Bueno 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 27 Y 26 Es que estamos a tope chicos No fallamos ni una Eh No fallamos ni una Chicos Sin persona Vale Y ronda Difícil Se viene la tocha Se viene la tochísima Ojo Bueno Un venadito mediano Puede ser Si Venado mediano Chicos Let's go Vamos Uy ronda difícil Y si que Se puede poner Difícil la rondilla Realmente Uy 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 Vale Tranquilidad Vamos Vale Yo creo que Yo creo que Estuvo bien Ojo 29 Y No me lo puedo creer Eh Final inesperado Chicos Vaya final Inesperado De verdad Alucinante Pero bueno Dos Winneadas Una perdida Tampoco estuvo tan mal Y ojo que nos dan Cofre Ojito con el cofre Chicos Doscientos de oro por aquí Noventa ticardos Y se viene Cofrecito Yo sabía que no nos Podríamos ir Con los brazos cruzados Ojalá Gema Ojalá Una gema Aunque sea una gema O dos O tres O mil Tima gema Vale chicos Tres Dos Uno Vamos al lío Cuatrocientos de oro Vale 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 Para lo menos chicos Hay respeto Hay respeto Me voy tranquilo Con unas millas Y una silla De estas Para hacer un poco De ejercicio Así que nada Chicos No sé Bueno No estuvo tan mal Nos hemos ganado Una gemilla Hemos desbloqueado Por aquí también Cosillas Ojito Ahí está Siendo Siendo Por aquí Tenemos un montón De cosillas Por acá Perfecto Conseguimos esto Por aquí Perfectísimo Así que nada Chicos Vamos de paso A llevar a mi Felicerdo ¿Cómo se llamaba? Felicerdo Efectivamente No me acordaba Del nombre De mi mascota Vamos a llevar A Felicerdo A bañar ¿Por qué? Porque hay que ser Padres responsables Chicos Siempre Aunque Ya hayas acabado El vídeo Siempre Hay que ser Padres responsables Así que nada Vamos a llevar Rápidamente A mi cerdito A bañar Vamos Vamos Medillo Bonito Saldito Por ahí Perfecto Y bañamos A mi mascota Ahí está Perfecto Así que nada ¿Qué pasa? ¿Qué tal Para la vida? ¿Todo bien? Hostia Vaya risa Más perturbadora Que sí Vaya risa Más perturbadora Chicos Da mal rollo Esa risa Dios Pero bueno Chicos Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recordad Hermanitos Suscribiros Activo la campanita Seguirme En todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerda Yo soy Feli King Chao Chao